Hola, yo soy Jesús Gutiérrez. Y yo soy Diego Aceves. Fui instruido demasiado bien. Detrás de un alumno que quiere superarse, hay un maestro que lo insta a superarse. Y eso es lo que me dejan las matemáticas. Pues yo he estado tres años en la Olimpiada, entrenando matemáticas y practicándola con problemas. Concluí que adentrarse en ellas es como un otro patas a tiempo. Desarrollé habilidades que no sabía que tenía. He conocido a mucha gente, he conocido muchos estados de la república. En el que conoces gente, generas habilidades y al final te terminas divirtiendo. También he aprendido mucho, he avanzado en ese sentido. Lo que siempre me gusta más de estas Olimpiadas es que cuando vas a un examen, siempre lo más divertido viene después del examen. Es un posufrimiento del examen en el que te relajas y te das cuenta de lo sencillo que son las matemáticas a veces. Esto es una de las pocas cosas que hemos vivido durante estos tres años de competir. Los invitamos este próximo 15 de octubre a las 8 y media en el Colegio Morelos a la Olimpiada Tepatitlense de Matemáticas para alumnos de Primaria y Secundaria. No se la pierdan.